No me siento mal, no tengo energía ¿Cómo llegué hasta acá? No presiento más, no tengo armonía No percibo si no estás No comprendo que me falte todavía No sé si pueda esperar Solo me queda una triste melodía Y no la quiero cantar No hay dolor que duela más El dolor del alma No se aleja sino más Cosas lo hacen aliviar Pero no lo calman Hay quien querés engañar No hay dolor que duela más No hay dolor que duela más No hay dolor que duela más Y así son las cosas Así es esta vida No me quiero conformar Vos tendrás tu forma Yo tengo la mía Solo aprendo a lastimar Y así no es Y así no es Y así no es Y así no es Así no es No hay dolor que duele a más, que el dolor del alma, que no se aleja así nomás Cosas lo hacen aliviar, pero no lo dan mal, hay que quererse engañar No comprendo que me falta todavía, no sé si pueda esperar Solo me queda esta triste melodía y no la puedo cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!